Parceros y parceritas, bienvenidos a mi canal. Me encanta que le hayan dado clic y que podamos estar aquí compartiendo juntos, especialmente porque en esta oportunidad es un vídeo para que se sienten, se relajen y nos reíamos un rato, obviamente, con el gran Teo González. Así que en esta oportunidad vamos a ver este monólogo que tiene como título Los novios. Y es que, bueno, lastimosamente estos vídeos no los podemos conseguir con una muy buena resolución, pero lo importante es que escuchemos, que se vea, que se entienda y que nos llegue el mensaje. Eso es lo más importante. Así que acompáñenme a que nos divirtamos un rato y espero que me puedan apoyar. Ustedes saben que es muy fácil, mijos, y no les cuesta nada. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que te truje, chencha, como ustedes me enseñaron. ¡Nos fuimos! ¡Gracias! ¡Ay, los novios! ¡Los novios! Tú, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cuando no se casan. Yo de novio decía, me la quería comer a besos, y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? Me acuerdo cuando fue a pedir la mano. Señor, vengo a pedir la mano de su hija. Dijo, bueno, y usted ya tiene dónde meterla. Dijo, no, por eso me quiero casar. ¿Cuánto ganó usted? Mil pesos al mes Señor Eso no alcanza ni para el papel de baño de mi hija Es algo enojado yo Me detiene en la puerta Dice, ¿qué te dijo mi padre? Digo, que eres una cagona ¿Cómo cambian las cosas de novios y casados? Estamos platicando en la puerta de la casa Ya era muy tarde El suegro se asomó por la ventana y dijo ¡Oye, Leti! ¡Leti! ¿No se le hace que es hora de irse allá a meter a la cama? Es lo que le digo, pero no quiere ir Se casa uno y las cosas que pasan Pregunta uno, ¿cómo nos va a ir? Dicen que el matrimonio es como un estado de sitio Los que están afuera se quieren meter Y los que están adentro no sabían cómo salir Pero la noche de luna de miel es impresionante Bonita Matrimonio recién casados Primer noche de luna de miel Están en la suite nupcial La muchacha se había hecho una bata de faranela Desde aquí hasta el suelo con encaje Como le platicaron que había mucho encaje Le puso por todos lados El novio no El novio se compró una tanga de esas de hilo dental Esas cosas, ¿verdad? Que raras Se las pone uno y... Esas caras, ¿qué hacen? Caminas como pingüinos Me han platicado Me han platicado La tanga era color gris Con trompita de elefante Gracias Con trompita de elefante Esto para hacerle... ¿Cómo puede hacer el sonido? El novio le dice a la novia Mi amor Prepárate No te la vas a acabar Se mete al baño La novia se quita el vestido de novia Se pone la bata de faranela Desde aquí hasta el suelo Que ella se hizo con sus propias manitas Para su primera noche de luna de miel El joven en el baño Se quita el frac Donde cayera Normalmente rentado No te importa Me la rola tan gadido Lental y... No, parece un otarsán con su cuchillo A fuego, no, 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 así Agarró Cogió su loción en spray Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Por si las moscas Salió del baño bailándole muy sexy Y dice la chica Chitvindela Y... Taraná Y ve a la chica con la bata de faranela Oye Le mató las ganas Y esa bata mata pasiones ¿Qué? Y ella dijo Yo la hice No te gusta Pues sí, está bonita Pero no traes algo así más sensualón Un bebidol Un liguero ¿Un qué? ¿Un liguero? No ¿Qué? ¿Tu mamá no platicó contigo? ¿De qué? Santa que chucha No te digo que... Cañangas Ni acañangas Ni acañangas Ni acañangas Ni acañangas Ni acañangas Ni acañangas No No te hicieron ninguna despedida de soltera Sí con el payaso Bobitas Con el payaso No te dijo tu mamá que cumplieras como esposa Pues si quieres que hago de cenar Cenar ahorita Mira, te lo voy a explicar a grosso modo Lo tuyito es la cárcel y lo miguito Es el preso ¿El preso? ¿Dónde tiene que estar el preso? Pues en la cárcel Pues vente, hay que encerrarlo Agarra el tipo este y... La chica parecía al coque bonísimo El cantante de México Que siempre está sonriendo La otra parte de mí La mitad de mi amor Mi complemento Oh Esas caras clásicas a lo máximo El tipo como en las películas Prende un cigarro No sé para qué Pero siempre prende un cigarro En las películas Después de hacer el amor La chica a los 15 minutos En el hombro meamos Chiquichu Pichucito cosita El tipo ¿Qué pasa? Hasta el preso anda suelto Hay que meterlo a la cárcel Sí, ¿verdad? Sí Tiene razón Tira el cigarro Se pone de pie No, la chica se fue a orbit Andaba en los anillos de Saturno La mujer Esas caras El muchacho Se relajó porque es normal Después de amor y paz Se relaja la gente De esas veces que el colchón Como que se empieza a hundir La chica a los 15 minutos en el hombro Mi amor Chiquichurri Pichoncito cosita Viejo ¿Qué pasó mi amor? Este el preso anda fugitivo Esta es la lista de los más buscados Ocurrió así Hay que encerrarlo Se levanta el tipo Igualito que mis hijos en la mañana Cuando los mando a la escuela Las piernas de potrillo recién nacido Es cierto Quisiera uno como macho Tener las rodillas de gallina Para atrás así Para aguantar más tiempo Se puso frente a la chica Y haciendo un esfuerzo sobrehumano En esos momentos Uno se siente tan mal Que dice No me falles amiguito No me falles amiguito Redobró esfuerzos y La mujer se salió de la vía láctea Andaba flotando Y el hombre no se relajó Se murió Se murió De esas veces que la almohada Se te graba en el cachete Y la chica los 15 minutos En el hombro mía Ay, no Chiquichón Chiquichóncito 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 Viejo ¿Qué? El fresón va suelto Hay que encerrarlo Dijo Y pues si no es cadena perpetua Muchas gracias Estuvo buenísimo Estuvo muy chévere Oigan Tremendo talento Siempre he dicho lo mismo Uno que está de público Y solamente ve el show O va al show A reírse A relajarse Pues uno no se da cuenta De lo difícil Que es hacer reír A la gente Se necesita una gran personalidad Y un gran carisma Como el que tiene Teo González Y es que Su expresión corporal Sus voces Las caras que hace ¡Wow! Es tremendo comediante Y pues sus historias, ¿no? Que siempre como que Lo envuelven a uno Porque lo hace como muy consecutivo Como que va contando la historia Y todo este tema Y ahí están los novios Que están recién casados Así que Ahí vimos mucho al Burr Claro que sí Me encanta al final Y dice Pero es que esta no es cadena perpetua Oigan Pero es que es cierto En la vida Pues sí Los hombres y las mujeres Estamos diseñados Anatómicamente Diferente Y pues en ese aspecto Ha sido decir ¡Ay! ¡Qué chévere que soy mujer! ¡Me encanta ser mujer! Y es que claro Nosotras las mujeres Tenemos la capacidad De divertirnos Por más tiempo En cambio Los hombres necesitan Recargar energía Para continuar divirtiéndose Entonces Claro que siempre Estaremos un poco más animadas Eso es normal Bueno, depende Depende, depende Es que no solamente Es cuestión de la cantidad De veces Sino de la calidad También Yo siempre he dicho Que no es la cantidad Sino la calidad Mujeres que me escuchan ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Estoy segura De que están conmigo En la misma página Así que bueno Ahí lo tuvimos A Don Teo González Y si ustedes Tienen algún otro monólogo De él Que me recomienden Déjenmelo saber Aquí en los comentarios De él Ya reaccioné Al chico fresa En la iglesia Que sé que es uno De los más famosos Que él tiene Así que pueden ir A ver ese video Y todas las reacciones A monólogos Y comediantes En mi carpeta Que tiene como nombre Para morir de risa Así que vayan Y chismose En esa carpeta Y vean por ahí Algo para que se rían Y se distraigan un rato Así que mis queridos Espero que me puedan apoyar Y saben que es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Recuerden que los espero En mis otras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook En todas Estoy como Alexa López Col Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito